Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les traigo el segundo capítulo de Demonios Saiyajin. Espero que les guste. Antes de empezar no se olviden de suscribirse y a darle al botón de me gusta. Renuncia de derechos. Dragon Ball como Nanatsu no Taisai, las imágenes y la música no son de mi propiedad, crédito a sus creadores. Sin nada más que decir comencemos. El reino de Leonés hace un mes. Unos caballeros golpeaban la puerta con bastante fuerza, mientras gritaban. Abran la puerta. Adentro de la habitación se encontraba Liz y Elizabeth al lado de su padre, el rey. El rey dijo. Liz y Elizabeth, tienen que huir. Liz dijo con desesperación. Padre, no nos iremos. El rey respondió con calma. Su viejo estará bien, no se preocupen. Elizabeth con preocupación. Pero papa. El rey con calma dijo. Corran antes de que sea tarde. Se puede observar como la puerta de la habitación es destrozada por un ataque de rayo, mientras que las dos princesas salen por un pasillo escondido llorando. En el presente, se puede observar caminando un cerdo gigante verde por algunas casas. Adentro de la taberna se encontraban Liz y Elizabeth. Observando el paisaje por la ventana, en ese momento entra Meliodas y dice. Liz y Elizabeth, ¿pueden bajar? Liz y Elizabeth respondieron que sí. En los pensamientos de Liz y Elizabeth. Esto no es un sueño, de verdad encontramos a dos de los ocho pecados capitales, aunque son diferentes a las imágenes de los avisos. Se puede ver a Liz y a Elizabeth con una ropa reveladora, que era una camisa que les llegaba por encima del ombligo color lila, una falda corta negra, una media negra en la pierna izquierda y unos zapatos negros. Liz y Elizabeth preguntaron. Chicos, ¿para qué es esto? Goku respondió. Es el uniforme de la taberna, aunque con enojo. Estos tontos no disimulan sus perversiones. Liz dijo. Ah, entonces quieren que nosotras recolectemos información de los pecados capitales. Goku y Meliodas empezaron a observarlas de cada ángulo. Goku dijo. También de los caballeros sacros. Goku como Meliodas levantaron la falda de Liz y Elizabeth. Las dos chicas gritaron por el acto. Goku con tranquilidad. Tranquilas, solo es para verificar que están bien. Auk muerde a Goku como a Meliodas mientras con enojo dijo. Idiotas, ya tenemos a dos chicas para atraer clientes no las ahuyenten. Liz con un poco de pena preguntó. Disculpe señor Goku, quisiera preguntarle, ¿los ocho pecados capitales son tan terribles, como todas las personas aseguran en sus relatos? Y si eso es cierto, ¿qué crímenes ha cometido? Goku un poco pensativo. ¿Qué crímenes? Elizabeth dijo. Creo que el reino tiene una idea equivocada de ustedes. Después de todo el señor Meliodas, ¿cómo usted salvaron la vida de mi hermana y la mía, aún sin conocernos? Goku. La verdad, es que hace 10 años viajando. Por lionés, robaba todas las pantaletas que podía. Liz un poco apenada. Señor Goku, es mentira, ¿verdad? Goku respondió sin preocupación. Obvio. Mientras que Liz y Elizabeth caían cómicamente. Elizabeth le preguntó a Meliodas. ¿Y usted señor Meliodas? Meliodas rascándose la nuca. Pues, yo toque los senos de más de mil chicas en mi viaje. Liz y Elizabeth son rojadas. ¿Qué, senos? ¿Es una broma? Meliodas contestó sin preocupación. Obvio, sí. Mientras Liz como Elizabeth caían cómicamente. Liz un poco enojada. Ya dejen de mentirnos, o acaso cometieron un crimen tan aterrador, que no pueden decirnos. Goku tranquilamente. Puede ser. Liz y Elizabeth dieron un suspiro. En ese momento la caverna se empezó a mover bruscamente, Liz se iba a caer, pero Goku la atrapa, pegando su cara en los pechos de Liz. En el caso de Meliodas y Elizabeth pasó la misma situación. Aunque enojada. Abusivos. La mamá de Aug dio un suspiro, avisando que habían llegado a su destino. Goku dijo. Ya llegamos, nuestra fuente de información, la aldea Banía. La mamá de Aug dio unos pasos muy fuertes para enterrarse. Meliodas dice. Tenemos licor de muchos lugares, pero el de Banía es especial, la cerveza está preparada con la mejor agua de lionés y la manta que crece a un lado del río. Auk. Sí, puede ser, pero ya no queda nada de esa agua. Mientras observan que el río está seco. Liz. Y parece que la manta está marchita. ¿Qué habrá pasado? Liz con emoción. Miren hay mucha gente que hay aquí. Elizabeth igual con emoción. ¿Habrá algún festival? Goku se acerca. Hola, ¿de qué es el festival? El campesino con enojo respondió. ¿Esto te parece un festival? Queremos sacar la espada que el caballero sacro que enteró ahí. Se puede observar que muchos hombres intenta sacar una espada, pero no logran ni moverla. ¿Un caballero sacro la hundió ahí? ¿Por qué lo haría? Preguntó Goku. Se acerca un anciano. El otro día hicimos, enfadar a un caballero sacro, colocó la espada con magia y cubrió las fuentes de agua subterráneas. Los campesinos preocupados. Si no hacemos algo perderemos el agua, y se secarán nuestras cosechas, y ya no habrá más cerveza. Liz. ¿Será el mismo que derrotó el señor Goku? Goku dice. ¿Acaso te refieres a ese tal Tuigo? Él no es un caballero sacro. Liz y Elizabeth con duda. ¿No? Goku responde. Los verdaderos caballeros sacros son muchísimo peores. El anciano dice. Solo el poder de un caballero sacro es capaz de sacar la espada, será muy difícil conseguirlo, así que nuestra aldea está condenada. Liz y Elizabeth con preocupación. ¡Qué horror! Aparece un niño con cabello castaño un poco raro. Un aldeano dice. Mead, no. Mead fastidiado. Una estúpida espada enterrada no es problema para mis amigos los ocho pecados capitales. Una anciana le reclama. Ya es suficiente Mead, ¿por quién crees que estamos así? Di lo que quieras pero no menciones a esos criminales. Otro aldeano con enojo. Tienes razón, ya no enojes a otro caballero sacro. ¿Tienes algo con nosotros? Mead enojado. No lo hice por eso. Unos niños le empezaron a lanzar unas piedras una de ellas le cae en la cara a Goku. Goku y Melioda se llevan a Mid corriendo a la caverna mientras les siguen arrojando más piedras. Auk dice. Me parece que elegimos el peor momento para venir. El anciano con un poco angustia le comenta a Liz y a Elizabeth. En el fondo Mind es un buen chico señoritas. En el sombrero de jabalí. Goku. Que locura, eso fue horrible. Oye niño ¿por qué fue? Mid responde con fastidio. ¿Qué te importa? Mid pregunta. ¿Qué es esto? ¿Es una caverna? Meliodas responde. Es el sombrero de jabalí, nuestra caverna. Mid dice. Tengo hambre. Si respondes a mis preguntas te alimentaré. Mid responde. Comida antes. Goku le lleva un pollo con unas cuantas verduras. Mid emocionado dice. Se ve rico, lo probaré hace mucho que no comía. Se queda un momento en silencio y con emoción grita. Esto está riquísimo. Meliodas sirve en dos tarros cerveza para Goku y para él, mientras se sientan en la mesa donde está comiendo Mid. Goku pregunta. ¿Es cierto que conoces a los ocho pecados capitales? Mid dice. Tu comida me causó amnesia. ¿Esa aroma, esa es cerveza de vanilla? Goku como Meliodas le dan un sorbo a sus tarra. Mid le dice a Meliodas. Oye, eres un niño, no deberías de beber eso. Meliodas contesta. Yo no soy un niño. Mid dice. Nuestra cerveza es dulce y con cuerpo, o al menos eso dicen. En ese momento entran a la caverna, Liz, Elizabeth y Auk. Goku pregunta. ¿Dónde estaban? Elizabeth regañando a Mid. Oye Mid, escuche que eres un travieso sin remedio, el jefe de la aldea nos lo dijo. Mid enojado dice. ¿Y a ti qué? ¿Quién eres, mi nana? Liz se pone en cunclillas y dice. Mi padre también me regañaba, por hacer travesuras. Mid con fastidio. Ah, ¿y a mí qué? Liz con tranquilidad. Solo quería llamar su atención, nuestro padre solía estar siempre ocupado. Una vez mi hermana y yo nos subimos a un árbol muy grande, para que él se asustara, al vernos se puso pálido como fantasma, y trepo para ir por mí, y él nunca había subido a un árbol, por supuesto cayó, y se lastimó, pero no fue nada serio. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, si nuestro padre hubiera muerto. Mid se levanta de la silla, y con algo de tristeza dice. Yo no miento para llamar la atención de alguien, oye este. Liz como Elizabeth colocan sus manos en los hombros de Mid, como signo de apoyo. Elizabeth pregunta con calma. Entonces, ¿por qué? Mid responde con algo de tristeza. Mis padres, siempre fueron viajeros, pero cuando nos detuvimos en Vanía, hace unos años, ellos murieron en una epidemia. La gente de la aldea me adopto, y me crió como uno de ellos, eso me hizo sentir muy feliz, pero ninguna es mi verdadera familia. Siéntoselos hacia cualquiera, que tenga algo que yo no, por eso miento y hago cosas. Decía esto mientras empieza a llorar. Liz con una voz tierna preguntó. ¿Cómo el insecto, en la copa del caballero sacro? Mid enojado y dando un golpe con sus dos puños en la mesa. No, eso solo lo hice, porque él nos trata como si fuéramos basuras. Recuerdo. Se puede observar a los campesinos en la plaza de la aldea. El jefe de la aldea, le comenta a un caballero sacro de pelo rosado. Esta temporada, ha sido de las mejores. El caballero, huele la cerveza, le da un trago y dice. Que asco, preferiría la orina de caballo a esto. Todos los campesinos se quedaron callados, pero en su cara, se puede observar enojo y frustración. Mid enojado lanza un insecto a la bebida del caballero sacro. En ese instante el caballero saca su espada, la envuelve con algo de magia y con gran fuerza lo entierra en el suelo. En el presente. Mid enojado. Los niños y los adultos, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, y ese maldito nos trato como basura. Meliodas tranquilo pregunta. Y, eso que eras amigo de los ocho pecados capitales, ¿era cierto? Mid responde. No, no era cierto. Goku dice. Ya veo, admito que tenía grandes perspectiva. Elizabeth pregunta. Pero, ¿por qué mentir, así? Mid responde. Los caballeros, buscan a los ocho pecados capitales, ¿no? Entonces si esos malvados, persiguen a los pecados capitales, eso quiere decir, que son buenos. Liz, Elizabeth y Auk se observaron y voltearon a ver a Goku y a Meliodas. Goku pregunta mientras le da un sorbo, a su cerveza. ¿Qué? Liz y Elizabeth sonríen. En ese momento se escucha mucho ruido en el pueblo, Mid sale corriendo con dirección hacia el pueblo. Se puede observar a los campesinos reunidos, donde se encuentra la espada están dos caballeros, ellos dicen. Escuchen bien gentuza, si no logran sacar la espada antes del atardecer, deberán pagar veinte veces más de lo costumbre. Los campesinos enojados, gritaron. Son unos malditos, sin agua no tendremos ninguna botella de cerveza. Los caballeros fanfaronean. Eso les pasa por haber insultado un caballero sacro, además de decir que son amigos de los ocho pecados capitales. Los campesinos con enojo. Maldición, si Mid no hubiese dicho esa estupidez. En ese momento aparece Mid corriendo, hacia la espada para intentar sacarla. Los caballeros con burla. ¿Otra vez tú? No será nada divertido si solo es este niño. El impuesto aumentará 40 veces. Mid ponía más fuerza para sacar la espada, pero no tenía ningún resultado. Los campesinos enojados. Sabes que no puedes sacar esa espada. Ya no empeores más las cosas niño tonto. El jefe de la aldea con enojo dijo. Ya es suficiente, quienes hirieron nuestro orgullo, fue Mid. No. Las acciones de ese niño solo expresaba el sentir público. Todos los campesinos meditaron sobre lo que dijo el jefe de la aldea. Mid aún intentaba sacar la espada, en ese momento la anciana se acercó a ayudar para intentar sacar la espada, la anciana dijo, el jefe tiene razón, no es tu culpa. Se acercaron algunos niños para ayudar también. En ese momento se acercaron los hombres de la aldea, y con seriedad dijeron. Déjenlo esto a los hombres. Colocaron una cuerda en la espada, para sacarla. Todos los hombres con Mid jalaron con toda su fuerza, pero no se movía. Los caballeros reían descaradamente, por ver los intentos de los hombres para sacar la espada. Mid con desesperación gritó. Maldita sea, sal. Los caballeros riéndose. Hay que disfrutar esta basura, con este espectáculo. En ese momento aparece Goku, les quita de las manos los dos tarros de cerveza, y con algo de enojo. Los que no aprecian una buena bebida, no merecen beberla. El lazo que amarraron en la espada se rompió. Goku iba caminando así a la espada, mientras se tomaba los dos tarros de cerveza. Goku dijo, ya me aburrí. ¿Cuarenta veces? Es un precio alto, pero... ¿Qué tal esto? Lo decía con una sonrisa, y colocando su mano en la espada, con una facilidad sacó la espada. Todos los aldeanos quedaron impresionados por tal acto. Los caballeros impresionados, y algo preocupados. Como puede ser, solo un caballero sacro puede sacarlo. En ese momento donde estaban sentados los caballeros salió expulsado una gran cantidad de agua, manando lejos a los dos caballeros. Todos los aldeanos felices al ver que el agua había regresado, Goku les lanza la espada, los caballeros con terror recogen la espada y salen corriendo. En los pensamientos de Liz y Elizabeth. ¿Qué impresionante? Este es el poder de uno de los ocho pecados capitales. Meade se acerca a Goku y dice, espera, dime la verdad, ¿tú eres? Goku con una gran sonrisa. Sí, correcto pequeño soy el dueño de un gran negocio de bebidas. Meade dice, no hablo de eso. Goku, suficiente de mí, no tienes algo que hacer. Meade se voltea y ve a todos los aldeanos, el jefe de la aldea dice, querido Meade, esperamos que algún día nos puedas perdonar. Meade con tristeza. ¿Por qué tendría que perdonarlos, si yo no soy uno de ustedes? Goku lo empuja así a los aldeanos. Goku con tranquilidad. Adelante. Meade con un poco de enojo. Oye. Los campesinos empezaron a llamarlo. Meade ya no resiste y va corriendo llorando a los brazos del jefe de la aldea. Goku con una sonrisa. Puedes mentir lo que quieras, pero jamás puedes engañar a tu corazón. En la noche, los aldeanos se fueron a festejar a la taberna del jabalí, mientras hacían un brindis por Goku. Liz con nervios. No creo que podamos hacer esto. Elizabeth igual con nervios. Es nuestra primera vez que lo hacemos. Goku con una cara algo pervertida. Ajá, ¿es su primera vez? Meliodas con la misma cara. A ver, díganlo de nuevo. Auk con enojo. Ya dejen de molestarlas, pervertidos. Goku relajado. Ya, solo concentrense en servir mesas. Olviden en recolectar información. Ustedes relajense y con el tiempo aprenderán. Liz como Elizabeth hablan con fuerza. Entendido, prometemos relajarnos. Goku y Meliodas con cara de póker, observaban como Liz y Elizabeth se les caían la comida, y la cerveza. Liz le tiró en la cabeza a un cliente un tarro de cerveza, mientras ella se disculpaba. En el caso de Elizabeth se confundía de órdenes, y al igual que su hermana le tiró el plato a un cliente, mientras ella se disculpaba. Auk un poco harta. Creo que tendré muchas sobras hoy. Liz y Elizabeth se quedan en un ricón, Mead se acerca para burlarse. Mead dice. Nunca habían servido mesas, ¿verdad? Hasta un ciego lo notaría, ustedes son malísimas. Se acerca la anciana para regañar a Mead. Ya basta Mead, debes de aprender de lo sucedido, si intentas engañar, dormirás en el bosque de sueños algo. 12 kilómetros al noreste de Banya, en los fuertes Olgres. Un caballero con nervios. Recibimos un reporte de los soldados en Banya, un chico sacó su espada, señor Giltunder. Otro caballero con nervios dice. Creo que solo fue casualidad, que ese chico. Giltunder interrumpe. ¿Crees que la casualidad permitiría que alguien sacara una espada sagrada? El caballero nervioso. No, señor. Giltunder con tranquilidad. Dame el rango y la distancia exacta de Banya. El caballero que lo iba siguiendo dice. Si señor, se encuentra a las 4 en punto, a 16 kilómetros de aquí. Giltunder. Tu lanza caballero, ¿me permites usarla? El caballero se la dio, Giltunder agarró la lanza y la cubrió con magia y la lanzó con gran fuerza. En la caverna, Goku como Meliodas, sintieron que se acercaba algo. Auk. Oigan socios, deberían de buscar a Liz y Elizabeth, ¿no creen? Vayan a que se sientan mejor. Goku relajado. Voy al baño. Meliodas se queda adentro de la caverna, Auk algo enojada. Pero que pésimos jefes, la responsabilidad siempre cae en mí. Afuera de la caverna, se encontraba Liz y Elizabeth sentadas viendo la luna, Goku se acerca con ellas, Liz como Elizabeth. Hola, señor Goku. Goku con tranquilidad. Hola. Elizabeth algo triste. Lo sentimos, sabemos, que todavía estamos en nuestro turno, pero cuando vimos a Midi y a los aldeanos, nos recordaron a nuestro padre, disculpenos. Goku caminando observa al cielo y con tranquilidad. Te entiendo. Liz dice. Por favor, no se enoje. Goku buscando en el cielo. Aquí estaré bien. Liz con fuerza en su voz. No es el momento de sentir nostalgia. Goku. Quizás más a la izquierda. Elizabeth triste. Hay muchas personas sufriendo por los caballeros sacro y sus princesas lucen así. Perderán toda la esperanza. Tenemos que ser más fuertes. Goku con tranquilidad. Pero, pudieron encontrarnos. Si no quisieran ayudar a su pueblo, no nos hubiéramos conocido y no tendrían salvación. Ustedes lo lograron. Liz dijo. ¿Quiere decir, que es nuestro destino? Goku con una sonrisa. Es correcto. Goku cambiando su sonrisa por una cara seria. Y yo también enfrentaré al mío. Del cielo cae una lanza envuelta de rayos con una velocidad impresionante. Goku la agarra con su brazo derecho. La lanza lo empieza a mandar hacia atrás con gran fuerza. Liz y Elizabeth gritaron con preocupación. Señor Goku. La lanza manda lejos a Goku, destruyendo varias casas de la aldea, mientras que se destrozaban sus vendas, como parte de su manga derecha. Goku la detiene con algo de esfuerzo, y con gran fuerza la lanza a donde fue lanzada. En ese momento, en un castillo, se puede ver sentado a Gittunder. La lanza llega y destruye todo el castillo, un caballero preocupado grita. Señor Gittunder, se encuentra bien. Se puede ver que Gittunder movió su cara y pudo esquivar la lanza, aunque recibió una herida en la mejilla. Gittunder con seriedad. ¿Con qué sigues con vida, capitán traidor, Goku? En ese instante Liz como Elizabeth, se percataron de unas heridas en el antebrazo de Goku. Las heridas parecen haber sido con metal hirviendo, dejando marcas de unas cadenas. Liz pregunta. Señor Goku, ¿qué son esas heridas? Goku sin responder, se cubre la mano punto con unas vendas que le trajo Meliodas. Goku ignorando la pregunta de Liz, dice. Creo que tenemos que dejar la aldea. Liz viendo que Goku no quiso responder, no quiso preguntar de nuevo. Elizabeth pregunta. Pero eso no es peligroso para la aldea. Meliodas responde. De hecho, es más inseguro que nos quedemos aquí. Auk dice. Estaría perfecto tener una guarida, o un lugar para esconderse. Liz dice. Señor Goku, señor Meliodas, hace rato Mid menciona que jamás iría al bosque algo, que ni siquiera los caballeros sacros se acercan. Goku chocando su puño con su otra mano. Perfecto, iremos, pero no solo para escondernos, sino también para cumplir con nuestra misión. Elizabeth dice. Eso quiere decir. Meliodas con una sonrisa. Exacto, estará otro de nosotros ahí. Liz y Elizabeth con una sonrisa, movieron a su cabeza en forma de sí. Goku, Meliodas, Liz, Elizabeth y Auk montados en la mamá de Auk, van a el bosque algo. Hasta aquí llegó este segundo capítulo de este fanfic, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar que les pareció el capítulo, y dándole en el botón de me gusta. Sin nada más que decir, se despide su amigo, Goku Serfic. Hasta la próxima. Gracias.